La historia que a continuación os voy a contar no aparece en los libros de batallas épicas. Sin embargo, se trata de una historia real, de un pueblo, que se unió y fue capaz de superar una de las épocas más adversas de la historia reciente. Laura, nuestra protagonista, tomaba café cada mañana en el bar de Juan, y es precisamente ahí donde todo comienza. ...afectadas por los bombardeos de Rusia en estas últimas horas, han destruido viviendas, también hay que añadir a los cortes de luz importantes daños en el sistema para suministrar agua. Esta situación se extiende por varias regiones, y en este contexto Zelensky hoy ha dicho que Ucrania sigue mejorando sus defensas antiaéreas, que ya pueden destruir el 60% de los misiles y drones rusos. ¡Gracias! 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 Música Música Buenos días Laura Buenos días David Me llegó tarde hoy Ya Hola papá Hola, ¿qué vienes? Hola, ¿y tu madre? Ha ido a casa de abuela Ah, ¿y tienes hambre? No papá, ¿sabes lo que he pensado? ¿Qué has pensado? Que le voy a pedir a los Reyes unos zapatos de fútbol porque los míos están rotos y los Reyes nunca fallan Ah, muy bien, pues eso es lo que tienes que hacer porque ahora mismo es que no podemos comprarlo, ¿tú lo entiendes, verdad? Sí, papá, no pasa nada, los Reyes seguro que me lo traen Tras la conversación de Juan con Sara, su hija, este no tuvo más remedio que empezar a buscar lo que Sara anhelaba, esos zapatos de fútbol que había pedido con tanto entusiasmo a los Reyes ¿Cuál es? Hola Laura era consciente de las dificultades por las que pasaba su negocio Y así se lo hizo saber a su empleado David Que veía como el negocio se iba a pique sin poder hacer nada para evitarlo David, ven Dime Hoy está dando el día fatal No sé cómo te voy a pagar el mes que viene Juan, que también sufría en sus propias carnes el revés de estos momentos de incertidumbre económica Hizo lo más fácil, buscar en internet un sollo que aliviara su bolsillo En la búsqueda del regalo, Juan comenzó a recordar que Laura era una clienta de su bar Ese que tanto le estaba costando sacar adelante Y de esta manera Juan entendió la importancia de dejar su dinero en aquellas personas cercanas Por eso no se lo pensó dos veces y tomó la mejor decisión La verdad Y de esta manera de montre que el primer lugar de apartamento y comenzó a recordar que no se veía a la mejor manera de phosphIPo valuable por el mundo Y de esta manera de seguirla con el menudo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.